vive de su actividad privada. Oiga, el burócrata está colocado ahí porque tiene un pariente, tiene un amigo, tiene un compadre que lo vincula al poder político. ¿Cómo salvar esa situación también? Yo creo que es cierto, nosotros los burócratas, yo me considero una burócrata en el buen sentido de la palabra. Yo tengo 12 años en la administración pública y realmente estoy feliz de haber tomado la decisión. Pero cómo en Perú se ha vuelto peyorativo eso, decirle burócrata a alguien es un insulto y no debería hacerlo. Yo estoy de acuerdo con usted. Es terrible, fíjense. También le comentaba una persona hace un par de días que cuando uno va al banco y le ponen ocupación, profesión, uno pone abogado, economista, etc. ¿Quién pone funcionario público? Claro, será porque el banco le dice, oiga, ¿sabe qué? No me venga a pedir nada, funcionario público. Y ustedes del partido, ustedes de, qué sé yo, cuánto tiempo tienen trabajando y cuál es su modalidad de pago. Al final somos desconfiables incluso hasta para el banco, teniendo trabajo. No somos sujetos de crédito. Somos sujetos de crédito. Es lo que hay que cambiar un poco también. Sí, doctora Sparge, es una de las pocas, entiendo yo, en el Perú que tiene una especialidad. Y eso habla también de si nuestros niveles académicos, universitarios, están formando a la gente. Porque esa parte de la deficiencia no de haber podido emprender una reforma global, total, es que muchos de ustedes han tenido que formarse en el extranjero en materia de gestión pública porque en el Perú falta esa oferta académica. ¿Cómo andamos ahora que hay un interés en hacer esta reforma y profundizar esta reforma en este ángulo del Estado? Nosotros tenemos también como una de nuestras líneas de trabajo la certificación de programas en gestión pública y diplomados, etc. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez que sale una ley, inmediatamente salen 100 pequeños avisos que dicen te preparamos en la ley y tal, ¿no? Y entonces, claro, el tema es qué calidad tienen estos diplomados, estos cursos, que pueden ser muy buenos, pero también la pregunta es si son pertinentes o no para la función pública. Y ciertamente en los últimos años sí ha habido mucho más interés en preocuparse por la gestión pública y hay muchos programas, se están generando maestrías, se están generando incluso hasta hay un doctorado ya en la materia, que ha sido, la verdad es una novedad, hace 10 años o 12 años entrar a la administración pública, uno lo miraba medio raro, ¿no? Claro. Pero, ¿qué opción es esta? No tiene nada más que hacer. Y no es así. Yo creo que la diferencia, a diferencia con el sector privado, donde el lucro, digamos, es finalmente, que no está mal, ¿no? Es el interés final para entrar a trabajar en el sector privado. En el sector público, más que el lucro, es que a uno le gusta que pueda hacer la diferencia. Porque lo que yo tomo de decisión le afecta a un grupo muy importante de personas. En efecto, son decisiones de carácter público y por lo tanto esto tiene que también garantizar la tranquilidad de quien ejecuta dichas políticas. En fin, yo creo que el tema está abierto, doctora Nuria Espargio, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, porque en realidad viene a cuento a raíz de esta situación dada por la homologación de los suelos de los ministros, pero es un tema profundo, que no hay que perderlo de perspectiva. Es una reforma, una de las tantas reformas incompletas que hemos venido demandando acá del Estado peruano y que hace falta, por supuesto, en mucho más tiempo, en muchos más años, seguir emprendiendo este camino. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nuria Espar, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Servir. Hacemos una breve pausa, continuamos con más en esa semana.